¿Qué es la Comisión de Salud? ¿Qué es la Comisión de Salud? ¿Qué es la Comisión de Salud? Para que tengan en cuenta la parte del perfil epidemiológico y también del modelo de atención que esté imperativo en este momento en el país para ver la formación de los próximos talentos humanos que vayan entrando al sistema de salud. Esos son como los tres temas que hemos visto. Hemos visto también la parte de la compra conjunta, que fue un artículo en donde hubo más tiempo que se debatió porque consideramos que es algo muy álgido, muy importante y que debe de quedar muy específico y claro en la ley.